Gracias a Tonito Auto y vamos a conversar con el hombre grande en el día de hoy, Melquisedec Mesa. Totalmente diferente, el pelotero que vimos la temporada pasada al que está ahora con el equipo de los Leones del Escogido. Háblanos de ese cambio y de esta gran actuación en el día de hoy, a dar el primer triunfo a los campeones ante las Águilas. Bueno, simplemente darle la gracia a Dios por la cosa como la permitió que estuviera sucediendo y bueno, darles para adelante y dar lo mejor que uno para así ayudar al equipo en lo más conocido. Bueno. Estuviste debutando en las mayores este año, este 2012. ¿Podrías tú explicarnos, o sea, qué es lo que ha pasado contigo? Porque te ves totalmente diferente. Te ves un pelotero que me te pilló en el bate ahora mismo, en el cajón de batería. No, como dije anteriormente. Yo simplemente, bueno, agradecido por Dios por la situación en que me he puesto ahora mismo. Bueno, el trabajo es fuerte, algún día sale a flote y me ha salido temprano como yo esperaba. Bueno, gracias a Dios que ahora está sucediendo toda la cosa bien. Te ausentaste en una parte de la campaña del equipo de los Leones y llegaste en el momento bueno para el equipo y para tu carrera también. ¿Cuál podrías decir que fue la clave hoy del triunfo ante el equipo de las Águilas? Bueno, simplemente la bendición de Dios y bueno, el trabajo duro como equipo y todas las cosas. Los campeones eran adelante. ¿Qué se puede esperar? Campeones. Termina de nuevo. Lo dijo Melguisader Mesa. ¿A quién lo empezó? Amigos.